En las manos, arriba, 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 bien arriba, 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 bien arriba ¡Cena los timales! ¡Chucho! ¡Así! Esta es una canción de Gil Perú Baila Que vamos a brindar, vamos a tomar Porque aquí se viene a gozar, aquí se viene a disfrutar de la música Y esta es... El poder de la cumbia ¡Oye tú! Francita Farfán Estudios Music Julián Capelón ¡Dónde está la brocha más alegre! ¡Dí la palmas arriba! ¡La brocha más alegre! ¡La palmas arriba! 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 ¡Una y otra! ¡Vueltecita! ¡Una y otra! ¡Vueltecita! ¡Una y otra! ¡Vueltecita! ¡Esta vueltita mami! ¡Ahora! ¡Ha pasado mucho tiempo! ¡No sé nada de ti! ¡Dime si aún me amas! ¡Hablaslo por favor! ¡Dime si aún me quieres! ¡Dime si piensas en mí! ¡Quiero darte mi cariño! ¡Entregarme compasión! ¡Ven! ¡Ven y dime que me amas! ¡Dímelo ya mi amor! ¡Dímelo ya! ¡Ey! 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 ¡ Ha pasado mucho tiempo y no sé nada de ti, dime si aún me amas, háblaslo por favor. Dime si aún me quieres, dime si piensas en mí, quiero darte mi cariño, entregarme compasión. Y nos vamos, recorrido la selva pureña, Putina Punco, San Juan del Oro, Yarahuaia. Zumbia, es el estilo, es el sabor, es también cumbia, para tu corazón. Y como dice, dime si aún me quieres, dime si piensas en mí, quiero darte mi cariño, entregarme compasión. Como dice, dime si aún me quieres, dime si aún me quieres, eres todo para mí, eres tú mi gran tesoro, a quien amo compasión. ¡Bailando, bailando! ¡Gosando, gozando! ¡Bailando, bailando! ¡Gosando, gozando! Y como lo mueve, la gente hermosa de Putina, a Zángaro, Juan Cané, nuestros amigos de Lampa. ¡Qué rico sabor! Siempre con agrupación. ¡Dalia! Palma, palma, palmas arriba, palma, 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 que suene, palma, palma, palmas arriba.